Una mujer fue hallada sin vida dentro de las instalaciones de un salón de fiestas en el municipio de Tecamachalco. Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte de la mujer. El deceso se registró el pasado domingo, pero fue en las últimas horas que se dio a conocer el caso que tuvo lugar en las instalaciones del salón denominado Villa Jardín, que se ubica en el barrio de San José. Los primeros reportes indicaron que el fin de semana se realizó una fiesta clandestina en dicho lugar, pues debido a la pandemia por COVID-19, este tipo de reuniones no están permitidas. Hasta el momento se ignora la causa de la muerte de la joven, quien fue identificada como Sandra, de 23 años de edad. Una versión indicó que la mujer fue hallada por el personal del establecimiento dentro de una alberca, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades. El cuerpo fue enviado al anfiteatro de Tecamachalco, hasta donde llegó su familia, quien realizó la identificación correspondiente y reclamaron sus restos para darle sepultura. El personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla inició con la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el hecho. ¡Gracias!